que bien se queda uno después de una ducha que tal mutantes inhumanas como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar de lo que me dijo mi amigo oscar yo le llamo oscar oscar isaac ya sabéis que estuve con él el otro día y tal bueno pues comentó una cosita vale muy interesante y de hecho ha dado la vuelta al mundo porque varias páginas muy importantes de eeuu y varios canales de millones de seguidores de eeuu han reaccionado a la entrevista y la verdad es que ha sido bastante sorprendente para mí y es que comentó lo siguiente me gustaría ver a caballero luna con otros personajes de los vengadores con dos más dime tú qué dos vengadores te gustaría tener como compañeros de equipo pues la verdad es que para mí más que los vengadores midnight suns sí imagínate con un punisher con ghost rider y creo que ese sería un grupo muy interesante yo os digo una cosa por cómo me lo comentó vale por la mirada que me hizo por haber metido a dar débil cuando a dar débil pocas veces se la ha visto con los midnight suns o ninguna era un poco como demasiado gratuito no era como como si un pan como si un pan como si un fan pidiese eso no me imagino un pan de baguette pidiéndolo un fan pediría eso no y metería dar débil pues porque queremos ver a dar débil en cualquier lado pero realmente creo que dijo algo más de lo que podía decir más que nada porque me parece un actor que le da igual un poco todo por cómo comentan las cosas y tal yo creo que realmente tiene ese punto así que yo no descartaría eso no descarto que se esté trabajando para una serie una película de midnight suns de hecho yo veo tres opciones veo la opción de que haya una película como tal veo la opción de que haya una serie de seis capítulos como puede ser moon night y veo la opción también que se ha añadido ahora de hacer un especial halloween vale se está hablando de que vamos a tener este año un especial del hombre lobo vamos a tener el año que viene se dice un especial del hombre cosa no y quién sabe es a lo mejor dentro de tres años pues tenemos un evento con blade moon night el hombre lobo y tal y todos estos personajes e incluso dar débil quién sabe en el vídeo de hoy lo que voy a hacer es hablaros de quién son estos personajes por qué tanto hype porque tanto revuelo y cuáles son las posibilidades reales que tiene el UCM de hacer este equipo antes de empezar sí que me gustaría recordaros que ya tenéis las entradas para todos los shows que voy a hacer en los próximos meses hasta mayo vale tenéis las entradas ya disponibles en streetmarvelshow.com madrid barcelona sevilla valencia vale valladolid un montón de ciudades y ya tenéis las entradas os dejo el link en un comentario fijado y también en la descripción empezamos venga bienvenidos mutantes e inhumanas a strip marvel midnight zones o los hijos de medianoche es un equipo de superhéroes que hizo su primera aparición en god rider volumen 3 número 28 en 1992 cuando god rider recibió una visión en la que lilith madre de todos los demonios resucitó y por lo tanto representó una gran amenaza ya que planteaba usar sus hijos demoníacos para apoderarse de la tierra dani ketch y johnny blaze formaron el equipo para luchar contra ella y su ejército en ese momento habían dos god riders en el universo marvel dani ketch es uno de ellos vale más o menos lo que pasa ahora con con robbie reyes que está este y también está pues lógicamente el johnny blaze que es el más famoso así que este es el primer dato molón no sería sólo recuperar a god rider e introducirlo en el UCM sino que también estamos hablando de tener varios god riders en la misma historia el equipo estaba formado por los night talkers blade frank drake y anibal king hay que recordar que blade ya está confirmado y será interpretado por el actor mahar chala lee y no sólo eso podemos escuchar su voz en la poscrédito de eternals así que el tema caza vampiros está al caer esta semana han salido rumores que comentan que la película de blade podría estar ambientada en 1920 vale o esa década final es un personaje interpretado por un actor bastante mayor ya creo que tiene más años que cuando lo interpretó wesley snipes por lo tanto podríamos ver una historia de blade creciendo durante todo este tiempo desde 1920 que nacería ahí esa época hasta ahora hay que olvidar que es un vampiro otro de los integrantes es morbius que también está a las puertas del estreno y no olvidemos que la relación son y marvel estudios está en su mejor momento después del éxito de no way home también estaría venganza y los redentores del dark hall sam bucanan victoria montesi louis hasting modric de mystic y jinx es decir estaban no me importa quién eres me da igual quién seas y personajes así súper random que no creo que veamos en la en las películas vale el siguiente sí que podría estar que es pues lógicamente el más importante de todos y es doctor strange doctor extraño no digo que los redentores del dark hall no aparezcan y que no tengan su importancia dentro de lo que es el dark hall sí vale estoy haciendo un poco de broma pero no creo que todos estos estén en un equipo creo que molaría el equipo pues teniendo personajes más molones no no digo que no aparezcan en luce m es posible doctor strange va a meter el tema del dark hall quizá la serie de bruja escarlata o película de bruja escarlata en el futuro o de ágata tenga que ver con el dark hall me entiendes y ahí sí que puedan estar estos personajes pero tanto como meterlos en una serie en plan crossover no lo creo otra cosa que hace que pienses que midnight son se está cerca es que el tono de marvel estudios está empezando a ser más oscuro hemos visto algo ya en creo cuando a visión creo que cuando a visión tenía un toque este d hay algo que hay algo que huele a podrido y tal que estaba guay no sabría decirte si lo que creo que no pero habiendo visto ya un night ya os digo que sí que hay más tono oscuro en esa serie y en doctor strange pues más todavía vale así que es muy posible que ya en blade y otros proyectos veamos cosas más todavía de terror de hecho como se ha comentado antes va a haber un especial de halloween del hombre lobo vale dani pero en una de las críticas que pusiste de moon night no comentabas el humor y si tiene humor pero es un humor que está bien acompañado con el tema oscuro vale es más por el personaje protagonista que vemos que no por el universo más cosas que hacen que piense que sí que esto está cerca pues como decía antes la presentación del dark hall al final de una visión que no creo que sea solo para recuperar a sus hijos el dark hall en los cómics fue forjado por uno de los dioses mayores que gobernaron la tierra antes de que la humanidad evolucionara un ser peligroso llamado catón él y sus compañeros dioses mayores fueron desterrados a otra dimensión pero catón dejó una colección de pergaminos que sirvieron como conducto para su poder y una posible forma de regresar estos pergaminos se transcribieron inicialmente en tablas de piedra y luego en páginas de un libro que se llamó dark hall estaba custodiado por cultistas que se hacían llamar muy apropiadamente los dark holders y cada vez que se usa su magia oscura daña el tejido de la realidad aumentando la posibilidad de que catón regrese y reclame este planeta una vez más dejando de lado el tema de los dioses mayores y tal el libro del dark hall contiene un montón de magia oscura que hace que puedan existir por ejemplo vampiros como vamos a ver con blade hombres lobo como veremos en el especial y otros seres además también dependiendo de quién sea el que lea el dark hall y utilice su magia es muy fácil que catón pueda meterse en el cuerpo de ese ser como pasó con la bruja escarlata y existe un grupo que custodia el dark hall intenta que el dark hall pues no salga la luz y tal y ese grupo son los minaisons que tiene que ver dar débil con todo esto que es un personaje muy molón que marvel yo creo que tiene un montón de ganas de utilizarlo porque lo vamos a ver yo creo en varias series y lo de punisher que ha comentado para ver punisher en los cómics sí que tiene una historia donde se convierte en una especie de frankenstein vale y son un poquito así y terroríficas y tal las historias esas pero bueno la verdad es que no fue muy guay no creo que tienen por ahí pero bueno puestos a hacer un equipo molón dark devil y punisher son dos fichajazos por lo tanto recapitulemos tenemos a dark devil y punisher de vuelta este último no sabemos interpretado por el mismo actor pero todo hace indicar que sí tenemos a doctor strange en un multiverso de la locura que nos puede mostrar mucho más de lo que hemos hablado aquí tenemos a moon night a punto de estrenarse que nos podría mostrar al hombre lobo tenemos el especial del hombre lobo que veremos en halloween también el dark hall en wanda visión y multiverso of madness morbius teniendo su propia película tenemos a blade y yo creo que lo vamos a ver en moon night esto no es información es intuición y disney también confirmó una serie dedicada a marvel zombies zombies vampiros monstruos todo esto tiene pinta de que vamos a verlo ahora de repente en el en el ucm y tiene mucho que ver el dark hall en todo ello vale así que si el dark hall es algo tan jodido y que ahora de repente asomado la patita en el ucm y tal y va a ser problemático tiene sentido que se cree un equipo de guardianes super heroicos muy molón en fin mutantes inhumanas espero que os haya gustado este vídeo dejadme en los comentarios que nos gustaría a vosotros que formase equipo en los midnight sons si te ha gustado el vídeo like suscríbete nos vemos en el próximo vídeo mi nombre es daniel aquí bye bye bueno pues si el deadline ha confirmado que no va a tener proyecto de acuerdo va a tener proyecto no se sabe si serie o película ya lo sé esto de no va a tener proyecto es algo que se ha dicho durante muchos años ya pero ahora es oficial está en desarrollo oficial vale y el guionista de moon night que parece ser le ha gustado mucho aquí